Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren. Nicaragua entera conmemora 42 años, 4 décadas de ese infinito paso a la inmortalidad del gran comandante Carlos Fonseca Amador, fundador y padre del Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN, jefe de la revolución y novio de la patria roja y negra. Con el puño en alto, la juventud manifestó que siempre respaldando este gran proyecto de nación que impulsan el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Curillo, para el bienestar de las familias nicaragüenses, seguirán retomando ese hermoso legado histórico de Carlos Fonseca. Mi nombre es Paula Marina Orozco. Bueno, soy una mujer, ama de casa y a la vez tengo mi negocio. De él recuerdo, del comandante Carlos Fonseca Amador, recuerdo cuando a él, cuando a él lo, yo recuerdo cuando a él lo, voy a decir, cuando él andaba huyendo, porque a él lo perseguían horriblemente y él vivía en las montañas, en montañado. Y cuando venía hacia la ciudad, él se transformaba para venir a la ciudad. Eso es lo que yo recuerdo de él, las luchas que él hacía, los grandes esfuerzos, sacrificios, porque se formara la revolución. Y lo otro es de que, él era el fundador del Frente Sanguinista. Y eso, cuando nos dimos cuenta, o cuando yo me di cuenta, mejor dicho, porque mi padre no era, pero sí, nosotros los jóvenes, sí, cuando nos dimos cuenta, fuimos poniéndole oído, 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 poniéndole amor, poniéndole atención a lo que él vivía. El nombre es Aleita del Carmen Araún Roa. Cuando hablamos de Carlos Fonseca, una de las mejores frases que ha revolucionado a todo el pueblo es y enséñenle a leer. Nicaragua fue conocida por el legado del comandante Carlos Fonseca como fundador del Frente Sanguinista, junto con otros hombres valiosos para nosotros, como el comandante Borges Martínez, quien tuve el privilegio de conocerlo personalmente y ser nuestro jefe superior. Ese legado de Carlos Fonseca ha transformado en cada una de nuestras vidas. ¿Cómo es eso? Sencillo. Aquellos hombres y mujeres que veníamos del 79, un poco joven, y que directo y indirectamente nos involucramos en el proceso revolucionario, porque veníamos de una dictadura y el ser joven era un crimen, donde se nos comenzó a adoctrinar con pensamientos de izquierda que Carlos Fonseca recopiló en el pensamiento de Sandino, de la revolución de Zapata, de la revolución roja de Rusia y de otros movimientos de izquierda, transformado en un pensamiento nicaragüense. Enseñale a leer transformado en una cruzada nacional, que nos dejó también héroes, pero también que permitió a Nicaragua saborear y darle la oportunidad al pueblo de abrirle la luz del conocimiento. Al depositarle una flor a Carlos es como decirle aquí estamos. Cada día depositamos una flor a través de las acciones que nosotros promovemos para estar en primer lugar llevar ese legado y decirle a nuestros niños, niñas, jóvenes quién era Carlos Fonseca, quién era el comandante Tomás, quién era cada uno de nuestros héroes y cada uno de nosotros enamorados de la revolución. Todos nuestros héroes y mártires que ofrendaron su vida para esta Nicaragua libre y luminosa que hoy en día y con mucho amor, con mucha paz, estamos viviendo todos y todas los nicaragüenses en cada una de las restituciones de nuestro derecho que el comandante Daniel y la compañera Rosario al frente de nuestro buen gobierno hacen a nuestra población manifiesto a su frase célebre y también enséñales a leer y así vivir en esta Nicaragua bendita y siempre libre.